Buenas tardes, soy Nuria Mejías, divulgadora del misterio y subdirectora del programa radiofónico El despertar del cementerio. Bueno, estamos aquí reunidos para presentar el libro de alguien que yo considero un ser especial. Es una persona que siempre creyó en la magia, que siempre está consciente de que la magia nos rodea y además ha sido capaz de utilizarla para conseguir las metas que se ha propuesto. El libro se titula La magia de lo real. Está limitado por Ediciones Carena y su escritor es Eduardo Lurueña. Pero vamos a conocer un poquito más a Eduardo y que mejor que conociendo parte de su extensa trayectoria profesional. Esto me vais a permitir que lo lea porque es una detallina muy grande lo que ha obtenido este chico. A ver, ha obtenido Eduardo Lurueña, ocho títulos mundiales de Kung Fu, tres medallas de oro en las olimpiadas mundiales de los actos marciales en 2012. Es varias veces campeón de España de Kung Fu. Salió victorioso de su reto en el Campeonato del Mundo de Kung Fu de 2007 en Portugal al pelear en un peso súper pesado, luchando y venciendo a luchadores que dobraban su peso, obteniendo así el subcampeonato del mundo. Tiene el KO más rápido en el Mundial de Kung Fu de 2005. Es la persona que más flexiones con un dedo el índice en 30 segundos hace exactamente 46 flexiones. Ahí está, ahí es poco, vamos. Soporta el empuje de 40 personas. Es la única persona en el mundo en romper ladrillos con la punta del dedo índice. Además es capaz de hacer el pino con un solo dedo. Y bueno, una de sus últimas proezas fue luchar en el combate final de las olimpiadas mundiales de las artes marciales con los ojos y oídos vendados. Para demostrar que el poder de la mente y del espíritu es infinito. Además ganó este combate en pocos segundos. Ah, una pequeña anécdota es que puede levantar un hombre con solo dos dedos y de esta manera pues tirarlo por los aires. O sea... ¿Lo podemos probar luego? Ah, no. Ahí está. Bueno, yo quiero decirte que me siento muy segura a tu lado. Eso que no sepas. Bueno, hay que añadir a todo esto que ya os he contado otro logro, otro sueño cumplido o casi cumplido de Eduardo, ya que es un futuro astronauta de la SXC, Space Expedition Corporation. Es el primer astronauta civil español seleccionado para viajar al espacio, elegido nada más, nada menos por Buzz Adrian, que para quien no sepa quién es, es un astronauta de la NASA retirado y fue la segunda persona en pisar la Luna en la legendaria misión Apolo 11. Y bueno, después de un proceso en el que se presentaron más de un millón de personas en todo el mundo y después de superar pruebas muy duras, bueno, pues Eduardo ha sido uno de los seleccionados. Además es diplomado en trabajo social por la Universidad de Castilla-La Mancha, es auxiliar de psiquiatría, acupuntor y bueno, da clases privadas, colectivas, es maestro en Tai Chi también, control mental, técnicas de relajación. La verdad es que no entiendo cómo le da tiempo a todo esto, pero bueno, como veis es un espíritu muy inquieto. Acabar además de escribir pues este libro, La Magia de lo Real. Y es un libro que además se está produciendo al inglés, al francés y al chino mandarín. Esto lo andaste explicando, creo yo. La Magia de lo Real es un libro donde Eduardo nos quiere enseñar cómo enfocar la mente para lograr que lo imposible sea posible y además real. Al final de la presentación va a firmar los ejemplares que queráis, tenemos que deciros que fuera, nada más saliendo a la mano izquierda se pueden comprar los libros en una caja con alguien para que pueda venderos el libro y bueno, yo creo que ya estamos todos esperando a escucharte y que nos cuentes más sobre tu libro, Eduardo. Bueno, Nuria, muchas gracias por la presentación. Estoy encantado de que hayan venido aquí a presentarme. Y bueno, cuando se pone Nuria a contar todo lo que he hecho, pues me van a poner a echarme la mente encima y taparme y esconderme. Pero lo que he hecho no ha sido para demostrar nada a los demás, sino a mí mismo. Puede sonar espectacular, pero no lo es. Simplemente porque lo he intentado y bueno, gracias a creer en mí mismo y a no rendirme, gracias a la meditación también, una meditación sencilla y simple, he podido lograr estas cosas. Muchas veces dicen a la gente, bueno, eso no lo ha hecho nunca nadie. Y digo, lo has intentado. Entonces cuando alguien me dice que no lo ha hecho nunca antes nadie, yo digo que seré el primer. Entonces se empieza todo por lo tiramente, poco a poco, no digo que escaleis el Everest, pero sí con pequeños montes y poco a poco ir subiendo la dificultad. Realmente no hay límites. El secreto es hacer lo que a ti te gusta con ilusión. Cuando haces algo con ilusión, aprendes, te desarrollas más rápido y no tienes miedo al fracaso. Yo creo que lo que más nos bloquea es el hecho de que a nivel de la sociedad estallemos, fracasemos y pensemos en qué dirán los demás. O sea, el libro es súper sencillo, súper simple y didáctico. Es el sentido de que, como yo me dice la gente, bueno, es una técnica más compleja, más complicada, es que así de sencillo, enfocando en pensamientos, un sistema de respiración muy completo, un sistema de respiración abdominal, en el cual cuando yo hincho el abdomen, baja el diafragma y entra el triple de oxígeno. En cuanto al triple de oxígeno, me trae mejor mis músculos, mis huesos, mis órganos internos e incluso mi cerebro, por lo que mantengo la calma y puedo superar mejor las situaciones estresantes. Entonces, aceptar que la vida hay un fracaso y que el fracaso nos va a enseñar más, una derrota nos enseña más que diez victorias y poco a poco, teniendo fe en nosotros mismos, ese gran potencial, pues seramos capaces de mover montañas, literalmente. Yo, por las situaciones de la vida, me han empujado a llegar más y más lejos. Muchas veces, si la vida persona que lo tiene fácil, en el momento en que tiene comida y dificultad, se hunde en la vida. Pero si lo tenemos difícil, en vez de unirnos, sentirnos, lamentarnos nuestro destino, verlo como una oportunidad para ser fuerte, para crecer. Y al final, cuando venga la dificultad, veremos que no nos tumban, que somos capaces de vivir y de encontrar lo que todos buscamos. No es el cambio del mundo, no es el espacio, lo que todos buscamos en ser feliz. Entonces, yo empecé, por ejemplo, en un maestro que limitaba mucho, diciendo que no era capaz de una cosa u otra, y dije, pues lo voy a hacer. Poco a poco, por ejemplo, logré una lanza con la tráquer. Pues lo hacían los maestros chinos, lo hicieron con un dedo, lo hicieron con un dedo, y al final me di cuenta que mi maestro decía que no era capaz, que no sería capaz nunca, ya que él no podía, pues tratar de inculcar esos dímites a mí. Y yo, como me sigo con eso, pues lo acabé haciendo. Entonces, meditando y trabajando físicamente, poquito a poquito, porque yo no hacía todos los días seis horas, era mucho, pero me dejaba por traer los dedos o la tráquea, pues nada, por un ratito, y suelizaba, que la foquisa y suelizaba. Y sin dudarlo, yo creo que la ruta es que es lo que nos mata. Entonces, poco a poco, y con paciencia, en pocos meses era capaz de hacerlo. Y entonces, me di cuenta de que por qué no ir más allá. Entonces, empecé a hacer cosas, como por ejemplo, para romper el dedo con el dedo, empecé rompiendo el dedo, después tejo mi glófano, y me hacía con todos los dedos, fortaleciéndolo. Ahí fui reduciendo los dedos, hasta que fui capaz de hacerlo con un solo dedo, con el dedo. Al fortalecer tu cuerpo, digamos que no te haces daño cuando fallas. Entonces, no rompo porque he decidido mi dedo. Mi dedo es igual, mi dedo es grande. Lo que pasa es que al no sentir daño, quito el miedo que me bloquea. Porque si voy pensando que voy a hacer daño, aunque voy a fracasar, pues no lo rompo. Cuando eliminas la duda, y después de haberlo trabajado poco a poco, y paulatinamente, ves que es capaz de hacer problemas como esa. Yo te voy a no meter la cabeza como si es capaz de lo mejor la de ir con los dedos. Pero que sé calvaciarme, en vez de enfocarlo, lo logramos. El problema es que muchos maestros nos meten demasiadas directrices, demasiados problemas. La gente tiene que hacer de tal manera, tiene que hacer un montón de cosas, de ejercicio, y no nos damos cuenta que simplemente con el hecho de respirar y vaciarnos, sacamos el potencial que todos tenemos. El potencial que nos han... Y que hemos tratado de eliminar desde que estamos en la escuela. Necesitamos el colegio y solo usamos el inferior izquierdo del cerebro, el lógico. Pero emocionales tenemos apreciado. Si en el colegio aprendiamos a meditar, a respirar, a controlar nuestras emociones, veríamos que había menos enfermedad, menos fracaso escolar, ya que nos concentraríamos mejor, menos violencia, más creatividad. Porque al final lo que nos ayuda a evolucionar al ser humano es la creatividad, la imaginación. Aprender lo que nadie sabe, eso es lo mágico. Y donde no se sabe, encontrar la cura del cáncer, un motor que nos lleve a Marte en 10 días, es lo complicado, lo bonito. Entonces yo sé, por lo que estoy viendo en realidad personal, por el tema del espacio, que tenemos un potencial brutal. Sé la ciencia, la tecnología que se está moviendo. Y que ojalá que dentro de aquí a pocas décadas, quizás 15 años, el espacio sea algo sencillo, algo cotidiano, algo normal. Entonces, simplemente os animo a que veáis la magia de lo real. El libro no va sobre mí, sino sobre el potencial de todo y cada uno de vosotros. Yo me acuerdo enseñar a gente cómo clavar un dedo en la carne y enseñarse a una persona que esa persona era capaz de clavarlo también. Yo me acuerdo cuando conseguí romper una teja de un micón con la punta de los dedos, que tal, estaba con un alumno, que era poco el tiempo, y claro, yo había tirado tres años. Después de mucho sufrimiento, de mucho entrenamiento, le dije a mi alumno, no tú también, pero en broma, el servidor que lo hice en serio, se colocó en la teja, pum, me la rompió. Yo me quedé con la una abierta. ¿Cómo lo había hecho sin entrenamiento, sin preparación? Entonces, se aprende cada persona que es humilde y aprende de cada persona que nos rodea. Yo he aprendido de muchos maestros, por todo el mundo, pero de quién más he aprendido de la gente de aquí. Yo creo que tenemos que valorarnos a nosotros mismos y veremos que somos capaces de afectar a nuestra amistad salud, a nuestra bienestar. Este libro es un libro de, yo lo llamo biográfico, de aventuras y de crecimiento personal. Bueno, lo único es que es tan real como mágico. Cuento cómo, después de perderlo todo, perder mi trabajo de manera injusta, por el químico Mubi, de gente mala, después de tener una enfermedad que casi me mata, y me apartó de la competición, una neumonía que se dio tarde, me dijo al médico que si sobrevivía, me dijo volver a ser el mismo, que iba a afectar a mis pulmones. Después de perderlo prácticamente todo, yo me acuerdo que tenía que pagar la hipoteca, tenía que estar, no tenía nada, y lo que hago, ¿qué va a hacer a mi familia si no tengo nada? Recuerdo levantarme, esto mudar, echar sangre por la boca, y tapárselo para que mi familia no me liera, que estoy a echar la sangre. Yo no sé lo que ayer se lo que usted. Pero el dinero es esa mentalidad positiva, esa mente creativa. En vez de pensar en la mente destructiva, en la mente creativa, de siempre oportunidades. Porque la mente destructiva pasa delante de las oportunidades y las dejas que pasen. Hablábamos antes del tema de la construcción. Ahora hay una crisis. La gente se ha acabado de la construcción. Pero no se da cuenta que uno puede ser más feliz lo mismo en el campo, con el criado vacas, o lo mismo pintando, lo mismo haciendo, desarrollando cualquier cosa que sea la inclusión o podremos hacer con ese gran potencial. Pues bien, pues yo decidí tener esa mente creativa, avanzar, seguir adelante, confiar en que me iba a recuperar, porque uno es importante, la parte psicológica. Yo tengo un alumno, que es doctor de oncología en la Universidad de Talavera, se llama Francisco, y me dice que cuando ve un enfermo de cáncer con la mentira negativa, le están enterrando. Cuando ve un enfermo de cáncer con mentira positiva, dice que si no se recupera, amplíe su expectativa de vida y con mejor calidad de vida. Entonces es pretendible. Y que hay gente que no es que la parte mental, no, lo que está en tu vida de la psicología sabe que es imprescindible. Y médicamente se ha probado. Entonces en el libro hay informes médicos que ponen cómo de manera misteriosa un tumor se reduce de 11 centímetros a 5. Pone que en su global era 8,5, pero era 5 y otros 2 pequeños de 1,5. Se están disolviendo. Sin quimioterapia, ni tienen apenas un mes. Ni radioterapia, ni ningún tipo de tratamiento. Después eso se vio para que esta persona, una vez que estima el tumor, pudiera tener la quimioterapia y la terapia para que no hicieran efecto negativo. E incluso ahora mismo está en un carajo, hace canticia, hace deporte y es una persona sana. Entonces, como comentaba, yo decidí tener esa mentalidad, me recuperé de la enfermedad y aunque cuando me dijera lo único que no era ser capaz, volví a competir. Creé en mi propia escuela de artes marciales y ahí tené que dirige. ¿Dónde voy a estar? El trabajo donde me han echado porque podía haber reclamado y haber construido mi trabajo, pero para estar con gente antipática, mala, que tengo esa mala energía, ¿para qué voy a estar? Para no ser feliz, de ahora que no ser feliz, pues ahora estoy haciendo lo que me hace feliz. Estoy haciendo mis clases de Kung Fu, convirtiendo por todo el mundo, convirtiendo a grandes maestros, él recuperó mi salud, mi ilusión y quién me diría que de ser la ciudad de psiquiatría donde me estipillero, ahora voy a ser astronauta. Superé para poder que mi escuela creara para arte y lo voy a comer de familia. Como la arte marcial no tenía una gran repercusión, opté por vendarme los ojos en un campeonato. Tuve suerte y solo hay que decirlo, hay que echarle valor pero tuve suerte porque yo se confió, mi objetivo, no soy tan tonto, es acercarme a él y tratar de movilizarle porque un intercambio de golpe tenía desventaja. Pero si está relajado es capaz de ver cuando una persona se te lanza con acasividad. Muchas de las personas cuando vamos produciendo y sentimos, sabemos como la gente si esa vibración y ese buen rollo oye más rollo. Cuento el libro de experimentos como el de la conciencia del agua, de Marcelo Emoto, de como una palabra, un vaso, de agua, se le puso la palabra amor y música clásica y al otro la palabra odio y vocente cifra. Al cabo de unos días de una semana un vaso estaba cristalino y el otro estaba oscuro. Se congeló esa agua, se pusieron esas moléculas congeladas al microscopio y un tenía forma armónica de estrella, de copo de nieve y un tenía forma tumoral. Nosotros somos con 80% de agua. Fíjate lo que nos aprieta esa energía, esa vibración bien real y muchas veces ¿cuál de dónde vienen esos tumores, esas enfermedades de proporción de estrés? ¿Sabemos que nos tocan infartos, catacardias, ulcer al estómago? También cuando una persona transmite ese mal rollo lo siento, lo percibo. Pero si nos protegemos de ellos, somos conscientes de ellos, pero normalmente son capaces de llegar más lejos. En una lectora de un libro hizo el experimento con arroz y me mandó las fotos y es increíble si quieres probarlo en casa, uno le puso la palabra amor y le puso cosas buenas y el otro la palabra odio y más cosas malas. Y de las cosas malas estaba oscuro, oscuro, y entonces estaba claro. Probarlo en casa, si es que está al alcance de la mano. Entonces, teniendo esa mente creativa no se ha de acertar a mí sino a todo lo que me envuelve. Desde que el cambio de Chatechi ha sido un poco práctico, cambio del mundo, lo del espacio, incluso a nivel físico me pensé, hay una comunidad que se llama Generation Astronaut que nace nuestro hombre que es algo y cuento un poco mi aventura espacial y como superé, salgo hablando de un filipino que es Chino Roque que es campeón de fisiculturismo, Terra X, un montón de técnicas y yo solo como manteniendo la calma y ese estado mental tranquilo pues fui capaz de superar sin ser tan fuerte físicamente esa dificultad y el otro se había operado con una cámara del documental con una máscara de como se llama con la apnea levantando pesas naturales haciendo ejercicio era mucho más fuerte que yo pero yo siempre enfocándome y me entendiciendo tranquilo y superé entonces esta vez que haces de todos vosotros no hay que ser ni más fuerte ni más alto ni más bajo ni más mayor ni más joven el secreto está en la voluntad ese pedazo de alma que existe dentro de cada uno de nosotros si la avivamos esa llama son capaces de lograr lo imposible entonces os animo a que soñéis a que no os rindáis a que avivéis esa llama y veréis que es real todo lo que hay cuando hay una amiga que no podéis hacerlo de un punto de decir lo que decía yo yo salí primero me salí entonces curioso como mis alumnos que nada más tiempo que yo están haciendo cosas que yo soy yo soy capaz de hacer o con el tiempo que llevaba aprenden mucho más rápido y quiero que ellos lleguen más lejos de lo que llevan bien ahora si queréis cuando acabe vos podré enseñar cómo presionar con un dedo o cómo podré andar con un solo dedo con dos dedos o cualquier cosa realmente es algo sencillo y bueno entonces agradezco que hayan venido y bueno lo que iba comentando quiero ir un poco en plan privicia gracias a esa mentalidad estoy a un puntito de presentar un programa para televisión española crucemos los dedos la sala que yo tengo la reunión y espero que os acordéis de estancharla por si sale este programa de televisión española que digáis pues mira estuve aquí en privicia cuando él dijo que iba a hacer un programa para televisión española entonces quiero que os convirtéis en Banco de Bordeal y yo un maestro no soy el que tiene muchos alumnos un maestro es el que crea más maestro y que lo apliquéis a vuestra vida en lo que sea en el trabajo en las relaciones con los demás y entonces tenemos algo mágico algo que estará haciendo con nosotros y que nos acompañará no sé si tenéis alguna duda preguntas yo creo que yo creo que un momento Eduardo encantada de conocerte he leído el libro hace cinco días lo compré me lo he leído rapidísimo pero le he pedido degustar cada día una fácil lectura dos cosas importantes para mí del libro me ha ayudado a eliminar determinados miedos ha sido el impulso que me ha dado para eliminar determinados miedos no todo determinado luego este quería hacerte una pregunta en el libro 23 astronautas han sido elegidos dentro de los 23 hay alguna mujer sí dos mujeres en cuanto a los miedos un poquito voy a ir superando como he dicho no se rompe de golpe pero a la vez superaba ya dos o tres miedos porque no es algo distinto no somos nuevos ya supran miedo te ayudan a superar los miedos que quedan mucho más fácilmente fijaos lo que es la mentalidad hacía atletas había científicos dos mujeres que habían sido seleccionadas hicieron los mejores pruebas físicas que la mayoría de los chicos yo hice los mejores tiempos pero uno de los mejores tiempos lo hicieron las mujeres entonces no nos limitemos muchas veces son mujeres son más frágiles cuidado las mujeres psicológicamente son más fuertes entonces para qué limitarse estupendo mira luego yo tengo un blog en el que escribo sobre psicología yo estoy en psicología hago el trabajo de investigación ¿qué libro recomendarías tú? leer aparte de ti yo creo que a mí me gustaría leer yo aprendí muchas cosas soy ocio de psiquiatría yo creo que estamos explicando libros de Brian Weiss como a través del tiempo me han habido muchos maestros la azotamor yo creo que es un libro que abre mucho la mente de una persona con esa convicción científica esa seriedad ese yo creo que es un libro muy bueno para vivir en mente después yo creo que un poco el que un libro tiene su historia su vida muchas veces no digo que tenemos uno en concreto porque la persona es un mundo pero un día vas profundo por la biblioteca por una ciudad y ves un libro que te llama la atención coges porque tal libro te aporta algo nuevo yo tengo un libro de Brian Weiss aprendí de un alumno suyo psiquiatría psiquiatría un poco de y la verdad es que no sé si lo has leído pues bueno pues ya no, de Brian Weiss lo que he escuchado son unos audios que practico en la relación pues si puedes leer a través del tiempo con mucha vida de muchos maestros yo creo que y la azotamor yo creo que se va a venir muy bien son audios muy buenos muy bonitos y que vale la última pregunta si pudieras añadirle a este libro la magia de lo real algún pensamiento al día de hoy ¿qué pensamiento le añadirías? pues desde que acabo la edición te estaba a meter capítulos y capítulos y bueno ¿qué pensamiento podría? pues no sé hay tantos y yo muchas veces me pongo me listo me relazo y salen solas palabras porque cuento mis experiencias tal cual simplemente me gustaría que al final este libro pues ojalá en un futuro muy fuera a una charla de un lector que diga que mira yo he logrado esto y pudiera aprender de uno de mis lectores alguna técnica suya o alguna cosa que ellos hayan desarrollado el libro no va sobre mí aunque aparezca esto por el tema del espacio sino sobre todos y tal sobre la luz que llevamos dentro si hay alguna pregunta más o Eduardo ¿enseñas alguna técnica de meditación o relajación en el libro? tiene que hacer las críticas una crítica que me han hecho de que no explico muchas técnicas yo creo que es algo sencillo me acuerdo en Madrid en la presentación que viene un maestro de Qigong y de Qigong hay un montón de técnicas había estado con muchísimos maestros yo creo que las aldeas que se todas y me preguntaban que es una técnica que voy a aprender y claro el problema es que estaba buscando maestros fuera yo no he sido una técnica la durmía unos 5 días y que vuelve a estar igual la única manera de buscar una técnica que no haya límite es buscar uno mismo el maestro interior se dice que cuando el alumno está preparado el maestro aparece selecciona al maestro interior es decir, respiro cuando bajo suelto me da igual que coja que aguante mientras que mi respiración sea abdominal soportaré mejor vamos a hacer una última prueba ¿quién se anima? ¿motivado voluntario? ¿lo último prueba? ¿qué es el... ¡no! a ver, ¿qué tal? coge un poco un pulso él vaya y yo para allá ¿vale? no, no, tú con la mano con la mano me voy a romper el dedo tranquilo a ver, el yo se me queda la cuestión no es que sea capaz de hacerlo con un dedo sino con... no se usa fuerza te concentra así si además quieres probarlo y eliminar el miedo si yo voy con miedo que va a romper el dedo te enfocas te concentras y eres capaz son poquitos pero una cosa no te haces subir dentro un poco un vídeo a internet si queréis verlo en mi blog de 10-12 personas empujando o sea queréis empujarme nos ponemos si si sí sí Gracias por ver el video.